Aspectos numéricos del empleo de modelos J3. Primero recordemos cómo es la actualización de la tensión en el modelo de Morculón. Se parte de un estado convergido, se asume que el salto es elástico y si se viola la superficie de fluencia, o sea, si el punto cae fuera de la superficie de fluencia, se retorna al punto más cercano con una normal N, normal, que está definida como la perpendicular a la superficie de fluencia. En el caso del modelo de Morculón, del criterio de Morculón, esta normal N está bien definida en cualquier punto del espacio. Es muy fácil estar aquí y saber cuál es la normal a la superficie de fluencia que pasa por aquí, porque estos son todos planos, entonces las normales son constantes en toda una amplia región del dominio. Por eso en el modelo de Morculón es muy fácil volver desde cualquier punto, sea de manera perpendicular o no asociativa, pero de manera analítica a la superficie de fluencia. La desventaja del modelo de Morculón, aparte de que predice incorrectamente la resistencia en estados de deformación plano de extensión triaxial, es que si aceptamos que hay que regresar a la superficie de fluencia en dirección normal, hay una enorme cantidad de puntos que terminan llegando al vértice. Esto fue tratado en otro módulo de este curso. Ahora vamos a los modelos J3. En los modelos J3, aceptando asociatividad de aviatórica, que es lo que está razonablemente validado por resultados experimentales y numéricos, se observa que para cualquier incremento de tensión el regreso ocurre a la superficie de fluencia de manera normal en cada punto sin que se produzca la concentración en los vértices. Primero porque no hay vértices y después porque hay toda una zona de fuerte curvatura que permite capturar la respuesta de todos estos puntos. En cambio, si estos mismos puntos se analizaran con el criterio de Morculón, habría una cantidad de ellos que terminan en o al lado del vértice. La gran desventaja es que en este punto no tenemos una expresión analítica que nos diga cuál es la normal a la superficie de fluencia que pasa por acá. Los problemas más frecuentes cuando se tratan de resolver modelos J3 es que, en general, pueden generarse superficies de ramas múltiples. O sea, tenemos una expresión que está pensada para que nos dé este resultado y nos regala este resultado, en el cual esta primera superficie que está acá indicada coincide con la de arriba, pero además tiene espurias otras especies de superficies siamesas en los otros cuadrantes del espacio de tensiones, lo que en la práctica significa que cuando nosotros tenemos un punto aquí y queremos regresar a este punto no podemos, de manera sencilla, porque si le preguntamos al modelo cuál es la normal en este punto aquí nos da la normal a esta rama, o sea, nos da esta normal que obviamente nos lleva de viaje al infinito y no nos lleva de vuelta a la superficie de fluencia que es lo que queremos. Aún resuelto este problema, en los modelos J3 otro de los problemas es que si estamos en un punto lejano a nuestra superficie de fluencia y preguntamos en ese punto la normal aunque tengamos una normal bien definida y correcta, esa normal de regreso no pasa por la superficie de fluencia, o sea, le erra y también de vuelta se va al infinito quiere decir que hacen falta técnicas implícitas en las que la normal se va actualizando a medida que estamos integrando, o sea, si fuera Morcoulomb y estoy aquí sé perfectamente cómo volver y a dónde vuelvo con estas superficies curvas y estoy acá arriba no sé cuál es la dirección con la que tengo que regresar, no conozco esta línea entonces el problema deja de ser explícito de un paso para ser implícito y requerir iteraciones una solución general al problema de las ramas múltiples o sea, el problema que hace que la superficie nos dé más de una solución es linearizar la función de fluencia la función de fluencia, por ejemplo, de Masoka Nakai evaluada la función original evaluada nos da este valor de f recuerden que f igual cero significa que estamos en la superficie de fluencia acá estamos en la superficie de fluencia pero si seguimos aumentando las tensiones de corte nos vamos más y más arriba y de repente, aunque las tensiones de corte siguen aumentando y tendríamos que estar alejando de la superficie de fluencia lo que en realidad ocurre es que nos estamos acercando a la superficie de fluencia en algún otro cuadrante y podemos llegar a tener otro valor de f igual a cero si para este mismo ejercicio graficamos el módulo de la normal como aquí tenemos un punto estacionario en este punto el módulo de la normal es cero quiere decir que hay un punto en el espacio en que la normal simplemente no tiene módulo es un punto, o sea, de ahí no se puede salir hay puntos muertos en la formulación original ¿qué se hace? dos cosas se lineariza la superficie de fluencia o sea, se pone esto en reemplazo de todo esto por alguna técnica y nunca se evalúa la normal en el punto al que llegamos con el paso elástico sino que siempre se usa una definición de la normal que es implícita, o sea, que hay que iterarla pero que está siempre evaluada en la superficie a la que queremos llegar hay una solución muy interesante particular para algunos modelos J3 que es la de Panteguini y la Geogia 2013 que lo que hace es básicamente tener en cuenta que estos modelos generan estas múltiples ramas por culpa de esta parte del modelo en la que la tensión de corte dividido por la presión va al cubo adentro de una raíz cuadrada esto genera múltiples soluciones de la ecuación cúbica y esta misma expresión se puede resolver una vez elegir cuál de las ramas de las tres soluciones de la ecuación cúbica es la correcta y terminamos en esta expresión en la que, disculpa por eso, en la que tenemos una parte que es función de la presión y nada más otra parte que es función de las tensiones de corte, módulo y dirección esto que acabo de sombrar es el ángulo del ODE esto es una función auxiliar que como se ve es solo función de phi así que tenemos phi, ángulo de fricción interna determina esto y todo esto el ángulo de fricción interna la presión está solo acá y la tensión de corte en magnitud está acá en dirección está acá esta expresión es enteramente análoga a esta pero resuelve el problema de las ramas múltiples por último está el modelo de el criterio de Willen-Bahnke y la integración de EFSE y Willen de 1996 este modelo de Willen-Bahnke tiene ventajas decisivas está correctamente formulado desde el inicio como una función de variables separadas de P, Q y LOD no tiene ramas múltiples tiene normal bien definido o sea tiene derivada primera y segunda que son continuas y completamente derivables en todo el espacio de tensión de sigma y se puede calibrar fácilmente para que reproduzca cualquier resultado en particular lo que reproduzca el criterio de Leyte-Dankham o de Mazocanakai el algoritmo de integración de EFSE-Villen recomiendo a la gente interesada que lea el artículo con todo cuidado se basa en un predictor elástico que nos lleva a un estado de tensiones por fuera de la función de fluencia y en principio lo que llamamos un retorno radial en el sentido de que vuelve a LOD constante hasta la superficie de fluencia en algún lado por ejemplo en el caso de la primera iteración volvería a LOD constante y volvería a un punto como este y la segunda parte es recorrer la superficie de fluencia en el plano deviatórico o sea ir de este punto a este por sobre la superficie de fluencia esto es más o menos una descripción muy simple del algoritmo en el caso del modelo que estaba analizando EFSE en 1996 también la superficie de fluencia se movía en el espacio cambiaba su forma y tamaño de manera que había otro segundo nivel de integración para eso entonces de manera muy corta se hace un paso elástico que se llama predictor si ese paso termina dentro de la superficie de fluencia es el estado final y si no se vuelve en dos partes primero un retorno radial en el sentido que se vuelve a LOD constante y después una actualización del ángulo de LOD sobre la superficie de fluencia este método y criterio o sea Villan-Barque con el criterio de integración del C-Villan esencialmente resuelve integralmente todos los problemas numéricos de los modelos J3 y se puede usar para cualquier problema de geomecánica computacional de la superficie de fluencia